El caso Antipulpo ahora el caso Coral, y nosotros aplaudimos el trabajo que viene realizando el Ministerio Público hasta este momento, inicialmente, lo aplaudimos. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa más, y yo entiendo que debe preocuparnos más y debe llamarnos más la atención. Ni están pasando los días, están pasando los meses, y nadie está tocando el tema. Está al doblar de la esquina una reforma fiscal. Al doblar de la esquina está una reforma fiscal que, de acuerdo al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, es una reforma impostergable. Es decir, que no se le puede dar más tiempo, ni se puede posponer por más tiempo. Y eso está al doblar de la esquina. Cuando hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de ajustes. Estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de precios. Estamos hablando de aumentos. Que el Estado realiza, impone cuando necesita aumentar las recaudaciones. Y nos preguntaríamos, bueno, pero una reforma fiscal podríamos atribuírsela o cargársela a los ricos del país, a los millonarios, a los que tienen más. Pero no es así. Cada vez que el Estado, que un gobierno plantea, materializa, aumento de impuestos, reformas fiscales, los más afectados siempre tienden a ser la clase media, la clase media baja y los más pobres del país. nosotros somos los que real y efectivamente sufrimos los efectos devastadores. Los golpes los sentimos nosotros. Golpes financieros que se reflejan en los productos de consumo masivo que se reflejan en bienes y servicios entre otras cosas. Este gobierno no va a caer en atribuirle, encargarle más impuestos de forma focalizada a un sector bajo ninguna circunstancia. los que vamos a sufrir los efectos somos nosotros y esto sí que me preocupa y tiene que preocuparle a cada uno de ustedes. Esto es inminente, esto no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás y nadie dice nada. Nadie se refiere al tema. Aquí estamos hablando es de COVID y tenemos que hablar del tema porque estamos todavía inmersos en la pandemia. Aquí estamos hablando de lucha contra la corrupción, eso es positivo también. pero yo creo que desde ya tenemos que alzar la voz. Los medios de comunicación tienen que alzar la voz, la sociedad civil, los grupos, los movimientos para buscar otra solución que no sea esa. No puede ser esa. hay que buscar otra solución que no sea esa reforma que está al dolor de la esquina y que nos va a golpear, que la vamos a sentir. Tenemos que empantalonarnos y diríamos pero hay que hacerla porque saquearon el país independientemente de que lo hayan saqueado o no, la gente no piensa en que lo saquearon, la gente piensa cuando va al supermercado, la gente piensa cuando consumen un restaurante, la gente piensa cuando paga sus bienes y servicios. El pueblo no se recuerda, no se acuerda de gestiones anteriores, uno piensa en el presente. Y esto, amigas y amigos, nosotros reconociendo que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones con el país, tiene muy buena aceptación, una muy buena valoración hasta este momento en lo que va de gestión, esto puede tener un alto costo político y el impacto puede ser demoledor para la popularidad del jefe del Estado, del presidente de la República. El efecto de una reforma fiscal que está al dolor de la esquina y que dice José Ignacio Paliza, ministro administrativo, que es impostergable. El efecto es demoledor para la clase humilde del país y el costo político para el presidente es mayúsculo, es grave. Entonces, con tiempo le pedimos al equipo económico del Estado, al equipo económico del gobierno que reflexione en tal sentido. Lo estamos diciendo con tiempo, lo estamos diciendo con tiempo, porque el tema va a entrar, va a caer en la opinión pública en los próximos días. Inmediatamente salga un poco del escenario que tendrá que salir cuando se conozca la medida de coerción y se le imponga prisión preventiva a los encartados de la operación Coral, no hay que tener una bola de cristal para saber que se le va a imponer prisión preventiva a esos encartados, eso es casi un hecho, el tema saldrá de la opinión pública, se tomarán un tiempo para procesar otros casos de corrupción y este será el tema. este será el tema pero yo me estoy adelantando porque este me preocupa más porque este se siente aquí ahí es que se siente ese entonces reflexionen en tal sentido amigas y amigos reflexionen en tal sentido el horno no está para galletitas para que ustedes lo sepan bueno cambiando radicalmente de tema otra problemática que nosotros la hemos dejado de lado que es un problema gravísimo y que se ha salido fuera de control se ha salido fuera de control porque todavía las autoridades no han podido mitigar los efectos y cada